¡Gracias por ver el video! 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 Zapata luchó, perdió por la tierra y por la libertad, pero ¿cómo lo hizo? ¡Gracias por ver el video! Y la organizó para luchar unidos, porque unidos somos más fuertes y organizados somos más competentes. Yo les pido a todos aquellos líderes que tienen su organización que no se discutan entre ustedes, que se unan para sacar adelante los problemas que tenemos en el campo. ¡Gracias por ver el video! Los otros seis no quieren entrar, pero aquí lo estamos esperando. Se tiene que animar porque unidos ganaremos todos. La organización, señor, es una gestora para ver la problemática de los proyectos de los problemas del agua. Esta es una organización estatal que se constituyó, ya va para seis años, señor, y a nivel nacional nada más hay dos de este tipo, que es la Urpay de Sinaloa y la Mur de Michoacán. Nada más, señor, pero hay un problema, que aquellos de edad de Sinaloa sí los apoya su gobierno, y aquí no los habían apoyado. Yo le agradezco a usted que nos haya invitado a los campesinos que trabajamos en nuestro campo, como son los comisarios ejidales, como son los líderes cenexistas, como son todos aquellos expresidentes municipales y presidentes municipales, y diputados y compañeros líderes. ¿Cómo se dijo que estoy viendo aquí? ¿Cómo están? Ya despertaron, estaban dormidos, qué bueno. Señores, presidentes municipales, muchas gracias por estar aquí, para que escuchen la problemática de cada uno de los módulos de riego de sus municipios. Presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Magistrada Borraelia de Don Saucedo, presidenta, subseculta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Licenciado Jesús Reina García, secretario de Gobierno. Ingeniero Ramón Cano Vega, coronel de Infantería Mario Alfredo Ovalle Gutiérrez, representante de la barrakecima tercera zona militar. Perdón. Estimado Presidente Municipal, amigos presidentes municipales, expresidentes municipales, amigas y amigos, diputados locales y federales. Agradezco mucho a Cococam y a Cedro por invitarlos a este evento tan simbólico, tan importante, de homenaje al Caudillo del Sur, uno de los dirigentes más puros de la historia de nuestro país. Amigo Gerges Aguirre Avillanera, diputado Salomón, ¿verdad? Amigo Gerges Aguirre Avillanera, pitacio, lucio, alinea, amigo Esteban Rosalé, muchas gracias, muchas gracias por tu presencia. Quiero destacar que tu presencia es fundamental en esta reunión. El 94% de los recursos vienen de la federación. Los principales aportaciones y recursos, pues obviamente, vienen de allá a través de las diferentes dependencias. Y yo creo que nuestro paisano Esteban Cusalei, junto con el presidente de la República, Felipe Calderón Inocosa, en este último tramo de la administración, deben de ayudar con mucha solidez. Esteban Cusalei lo ha hecho. Él ha estado orientándonos, inclusive para que no se regresen algunos recursos económicos. Ahora que viene el secretario de Zagarpa, veíamos algunas de estas situaciones, con el ánimo, obviamente, pues de que no se nos vayan los recursos, que nos los dejen, y obviamente, que para este año del 2002, tengamos más recursos. Considero definitivamente Roberto Carlos, Roberto Carlos Marta Ligia Cortés Rangel, presidenta de Dimar, de que lo importante es que a los campesinos les hablemos con mucha verdad. Porque tienen 16 años en donde se reúnen con los gobernadores, y yo les preguntaría a ustedes si han avanzado como deben de ser. Requerimos la suma de voluntades con la Federación, el Estado, los municipios y los campesinos. Yo no soy gente de muchas palabras, no soy gente que promete mucho, pero me mido para que lo que prometan lo puedan cumplir. Y es así que con Cococam prometimos de que iba a haber transparencia administrativa en el manejo de los recursos. Convenimos también con Cococam, y lo haremos con las otras organizaciones que no están dentro de Cococam, de que haremos un presupuesto corresponsable, un presupuesto en donde participen precisamente los campesinos. Claro que hay muchas necesidades, pero el peso que tengamos, hay que sentarnos con ustedes para ver cómo lo vamos a distribuir y en qué lo vamos a manejar. Esto no quiere decir que toda nuestra fuerza, todo nuestro esfuerzo, para que logremos con creatividad jalar recursos económicos y preparemos los proyectos para la próxima Administración Federal, bueno, pues estemos en disposición, por supuesto, en que nos puedan atender correctamente. Yo, son ocho minutos los que voy a hablar. Y me voy a llevar tres años y medio en cumplirles. Pero, lo primero, que es lo que prometí, en mayo, aquí está Ramón Cano, en mayo, debe de empezar a bajar el fertilizante en oportunidad. Deben empezar a bajar las semillas mejoradas. debemos también acercar en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, las centrales de maquinaria. Son compromisos que establecimos con ustedes y les vamos a cumplir a los campesinos. Vamos por más créditos. Vamos para mejorar la genética del ganado, por supuesto. Vamos para apoyar a las mujeres en los proyectos productivos. Por supuesto que lo haremos. Pero, finalmente, el peso, el centavo que tengamos del presupuesto, que no nos conformaremos con eso, a pesar de las vicisitudes económicas tan graves que tenemos, será, obviamente, tratado, platicado con ustedes, acordado con ustedes, para ver cómo se va a gastar. Esos son mis compromisos con los campesinos de Michoacán. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.